Veamos como Android Studio nos permite estilizar y organizar nuestro código de modo muy sencillo. Antes de usarlo, veamos como configurar el estilo de código, el Code Style. Vamos a File, Settings y en Editor, aquí tienes Code Style. Como puedes ver, nos permite definir estilos para distintos lenguajes de programación. A nosotros nos interesa sobre todo Java y XML. Vamos a pulsar en Java. En la parte superior tienes distintas pestañas en las cuales puedes muy detalladamente definir los aspectos fundamentales en la estilización. Observa como aquí tienes un código de ejemplo y si vas modificando, pulsando, puedes ver como cambia inmediatamente el aspecto que presenta en el ejemplo. Por ejemplo, cambiando el indent o cualquier otro. En la parte superior se encuentra el Manager, donde podemos ver los distintos estilos que vayamos definiendo. Desde aquí también podemos verlos. Para crear un nuevo estilo en Manager, lo único que tienes que hacer es salvar como. Y aquí dar el nombre que queramos. Y observa como la app aparece aquí. Y puedes redefinirlo como quieras y tener los tipos de estilos que quieras. Posteriormente, cuando formatemos nuestro código con Control más Alt más L, las configuraciones que hayamos elegido en las distintas pestañas de estilo de código le serán aplicadas. En esta tabla puedes ver una descripción de las distintas opciones de organización del código. Vamos a empezar viendo un poco más en detalle la autoindentación de líneas. La indentación es la primera de las pestañas que aparece dentro del estilo de código para Java en este caso. Y se le aplica a la línea o las líneas que tengamos seleccionadas. Aquí como ves, por defecto, la indentación aparece como 4. Vamos de nuevo a nuestro código de ejemplo. Vamos a seleccionar el bloque de código completo de un método. Y si pulsamos la tecla del tabulador, el bloque va a moverse un tabulador de distancia a la derecha, como acabamos de ver. Ahora vamos a colocar el cursor en la primera línea de este bloque y pulsamos Control más Alt más I. Acabamos de ver ahora en la tabla. Y observa como el autoindent, el autosangrado, ha reposicionado esa línea en la posición apropiada. Pero el resto del bloque del método se mantiene inalterado. Ahora vamos a seleccionar todo el código de la clase. Para ello lo hacemos pulsando las teclas Control más A. Y ahora de nuevo pulsamos Control más Alt más I. Y observa como ahora se le ha aplicado a todo el código la indentación que tengamos determinada en nuestro esquema de estilo. A poco que trabajes con código, sabrás que todo esto que estamos viendo es tremendamente útil en el momento de desarrollar la dificultad. A veces es recordar todos los atajos, las teclas. Ponía en Facebook el otro día un magnífico sitio que se llama Chiptography que permite crear cheat sheets. No sería mala idea que fueras creando uno con todas estas teclas que estamos utilizando y posteriormente acceder a él cuando necesita recordar algo. Un segundo apartado en el estilo de nuestro código es la forma de reorganizarlo. Normalmente suele mantenerse un modo de colocar los distintos elementos que forman el código. No hay una única norma de nuevo pero por ejemplo se puede preferir primero tener las declaraciones miembro de la clase, luego los constructors, luego los getters y sedders y así otro cualquiera. Puede que cambie esta ordenación pero lo importante es tener un esquema de ordenar el código y seguirlo siempre. Dentro del Code Style lo tienes en la pestaña, aquí la vemos Arrangement. De nuevo puedes aquí definir las reglas como quieres que aparezcan. Si recuerdas en el anterior video tutorial cambiamos la posición en la que se encontraba el constructor. Vamos a volver a nuestro código y según las reglas que tengas en la configuración, si pulsamos aquí en Code, Rearrange Code, observa como inmediatamente los constructors han pasado a su localización anterior. Estos son ejemplos de como podemos llevar a cabo cambios concretos en el estilo de nuestro código. Pero desde luego reformatear código es la acción más poderosa que podemos hacer con el estilo de código ya que nos da la opción de aplicar todas las opciones de estilo de código que tengamos definido en la configuración de un estilo. Para verlo en funcionamiento he cambiado la indentación de algunas partes, cambiado la localización de las llaves en otras y para aplicar todo el esquema de estilo lo tenemos que hacer con Control más Alt más L. Eso va como inmediatamente ha pasado a presentarlo con ese estilo. Por último Rodear Con que se hace con las teclas Control más Alt más T. Es un super conjunto de la funcionalidad Rodear con palantillas que ya vimos con Control Alt J. Pero aquí también concluye opciones para rodear una declaración o declaraciones seleccionadas con un bloque de Java como puede ser un If, Else, un For, un Try, Catch. En la tabla ves las dos posibilidades, el uso de Control Alt T para rodear lo que tengamos seleccionado con un bloque de código como puede ser un If, Else o un Try, Catch, por ejemplo. Y Control mayúscula Delete para eliminar esos mismos bloques de código de la parte que tengamos seleccionado. Lo vemos en un ejemplo concreto en nuestro código. En el método Add queremos que no haya duplicados. Así que vamos a rodear el Return con un bloque If, Else. Seleccionamos la línea completa y pulsamos, como ya sabemos, Control Alt T y en la lista seleccionamos If, Else. Entre los paréntesis del If colocamos en el saludo Contains Object, si no lo contiene, y en el bloque Else incluimos el Return False. Aquí tenemos la nueva versión. Ahora, si queremos eliminar el bloque, como decíamos, podemos hacerlo con un Grab. Los colocamos en algún punto dentro del Retard y simplemente pulsamos Control más mayúscula, más suprimir y elegimos ahora aquí un Grab If. Y observa como inmediatamente vuelve a como estaba antes. Otro uso muy útil de Surround With, de rodear con, es la de poder iterarnos en colecciones. Ya creamos, si recuerdas, un método ToString, que posteriormente teníamos comentado. Vamos a cambiar este método para poder iterarnos por la colección MSaludo. Para ello vamos a eliminar completo el Retard que incluye y queda vacío el método ToString. Escribimos MSaludo y utilizamos Control Alt T para llamar a rodear con. Y dentro de la lista selecciona Iterate, Iterable o pulsa la tecla I. Observa como ya te crea la estructura para un Loot For Each, en el que Android Studio ya sabe que el tipo de dato que se va a pasar es un string.